La última moda entre los dueños de perros en Taiwán tiene un aspecto entretenido. Se trata de cortes de cabellos cuadrados y circulares para perros. Los resultados son anunciados en las redes sociales en una especie de competición entre quienes tienen la forma más perfecta. La primera novedad de una peluquería canina es de la época isabelina, en el siglo XVI. Sin embargo, los franceses fueron los primeros que realmente lo practicaron en las cortes francesas, donde había salones solo para perros en los que su pelaje era esculpido en maneras extremas. Pero en Taiwán, un peluquero de mascotas ha sorprendido con sus arriesgados cortes totalmente cuadrados o redondos. Los perros pequeños son más adecuados para el pelo estilo redondo, mientras que el estilo cuadrado es más adecuado para los perros de tamaño mediano. Scotter, un cachorro nacido sin piernas delanteras, parecía sonreír mientras rodaba a través de una zona de juego cercana a su residencia. Este cachorro fue equipado con un dispositivo con ruedas que se hizo con una impresora 3D. Tina Gans adoptó a Scotter cuando tenía dos meses de edad. Ahora, con casi diez meses, Gans dijo que el cachorro no se siente discapacitado y que, por el contrario, lleva una vida muy normal gracias a las prótesis. Su propietaria encontró ayuda cuando se puso en contacto con el dueño de otro perro de dos patas en Texas, quien la asesoró con el tema de las prótesis para demostrarle al mundo que los animales con discapacidades también tienen derecho a una atención y recuperación para vivir alegremente. Un hipopótamo pigmeo bebé se dio a conocer a los medios en el zoológico de Millburg, en Australia, el primero en nacer allí desde 1981. La madre, de nombre Petre, dio a luz al varón hace dos semanas y los cuidadores del zoológico afirman que se encuentran contentos con su progreso, ya que está subiendo de peso adecuadamente, medio kilo diario. Además, aseguran que la madre es cariñosa y atenta y ha cuidado bien del cachorro. Los hipopótamos pigmeo son los primos más pequeños del hipopótamo, por lo general llegan alrededor de los 70 a 80 centímetros de altura y pesan 250 kilogramos aproximadamente, una cuarta parte de un hipopótamo de tamaño completo. Esta especie está catalogada en vía de extinción.